Bueno, mis queridos niños, ahí les presento entonces la partitura forma A y B, digamos, de esta melodía. ¿Por qué la melodía está de recuerdo, digamos, de Debussy? Debussy es un fiel discípulo de Beethoven. ¿Y por qué Beethoven? O sea, siempre hay un cuestionamiento propio y obvio y natural y entendible de que por qué usamos ciertos autores. Eso un poco les quería aclarar a propósito de que estoy en la espera de poder solucionar el tema de la videocámara, ¿verdad? La imagen. Es muy importante, mis queridos, poder aprovechar los modelos que son ejemplares. Es decir, si yo, o sea, si las personas, ustedes, yo, utilizamos un vocabulario, digamos, de uso corriente, rutinario, en nuestros días, cuando hablamos con nuestros padres, amigos, ¿eh? Nos manejamos con un léxico, digamos, más plano, más chato, más pequeño. Pero a la hora de cuando, en el caso de que hay que dar una clase, una explicación, un médico que te atiende, por ejemplo, un maestro que te está enseñando, te está educando, el periodista que está informando, necesita manejar con clase, digamos, un cierto léxico, un cierto modo, y uno siempre trata de buscar la exquisitez en la disciplina, en lo que uno enseña, en lo que uno da para el entendimiento. Entonces, para llevarlos a un, digamos, a un punto cúlmine del conocimiento y para transformarlos realmente en músicos de sinfónica, ¿verdad? Cuando uno llega a ese escalón, entonces puede abarcar cómodamente, y no estoy diciendo que sea más importante, pero uno puede avanzar y llegar a una cima para poder luego utilizar, tocar, jugar, utilizar, grabar las canciones de música popular. La música popular es importantísima, no es menor ni es de menor calidad que la música clásica o la música del romanticismo o la música de la etapa contemporánea, que es a partir del año 1930 hasta la fecha, digamos. Pero nosotros siempre tratamos de buscar los autores que, digamos, nos dan esa sabiduría, nos dan ese entendimiento, la riqueza, el vocabulario exquisito, eso, digamos, transformado a lo que serían las melodías, ¿verdad? Y la existencia mía con lo de Beethoven, en mi caso, es porque Beethoven, digamos, es un señor, murió joven, a los 57 años, que retransformó la música, retransformó la melodía, retransformó la armonía, que es todo lo que suena, la orquesta, lo que la gente hoy le llama pista, incluso le llaman karaoke. Karaoke es como una pista de más baja calidad. Entonces, él cambió todo eso, cambió, retransformó la creación del piano, la dirección orquestal, o sea, es como, digamos, una nueva genialidad, digamos, que acontece sobre el mundo, al punto de que la música en sí, que es comunicación, ¿verdad? pasa a ser en la historia de la humanidad antes de Beethoven y después de Beethoven. Entonces, este señor, digamos, con su creatividad, su genialidad, hace un aporte inmensísimo y, por sobre todo, digamos, retransforma la escuela de las artes. O sea, que nosotros recibimos todas estas sabidurías gracias a todo lo que él aportó en lo que él edificó, esto que le llamamos la escuela de artes, que es lo que yo a veces suelo comentarles y digo la transmisión de música que les doy, que es de alta escuela. Entonces, en el caso mío, digamos, lo que yo hago es utilizar una metodología mucho más adecuada, más actual, con colores, que permita familiarizarse rápidamente con ella, de manera de que uno se sienta cómodo en esa escritura, de las partituras que les paso. Entonces, por eso, digamos, todo eso en conjunto, más todo lo que ustedes me demuestran cada día con sus videos, que aprovecho para saludarlos y felicitarlos a todos, me demuestran como respuesta, ¿verdad? de que toda esta exquisitez se da entre todos nosotros. O sea, entre lo que yo aprendí de mis grandes maestros, los que fueron de verdad en forma, digamos, presencial, cuando yo era niño y joven y grande, en el caso de Beethoven, que no lo conocí, obviamente, pero es un maestro porque de él aprendo y estudio todos los días para poder darles un mejor servicio, ¿verdad? Porque en realidad van a ver ustedes, chicos, en la vida, por más que seamos médicos, abogados, lo que nos toque ser, cada día tenemos que estudiar algo nuevo porque la vida misma va aconteciendo situaciones donde necesitamos aprender y poner en práctica nuestros conocimientos en esa situación puntual que acontece o acaece, ¿sí? Lo mismo pasa con la tecnología. La tecnología crece a pasos agigantados, entonces es como que un teléfono de hace cuatro años es obsoleto. Entonces, por eso es que todo esto es lo que yo llamo una disciplina de calidad, de exquisitez. Entonces, en el caso de Debussy, es un discípulo, digamos, de Beethoven que hizo unas músicas preciosísimas y estamos utilizando una de sus melodías. Yo la retransformé en una fantasía. Fantasía, ya les expliqué, significa que no es la melodía precisamente, sino yo recreé sobre la melodía original algo para bajárselo a la altura de ustedes para que lo puedan tocar y es una cosa, en este caso, muy bonita esta producción melódica que les estoy pasando. Y puntualmente, en el caso de guitarra, que es lo que les estoy mostrando hoy, la clase pasada fue para todo lo que fue motivo de pianos, bueno, flautas, melódicas, trompeta, en el caso de nuestro jovencito que toca trompeta ya, ¿verdad? Bien, vamos a... Bueno, como ustedes pueden ver, en guitarra tenemos ahí las láminas. Recordemos que cada figurita sobre la línea de la M es la melodía pura que tocamos con los dedos índice y mayor. Más abajo aparecen las notas musicales, que son las notas armónicas, como se ve ahí la quinta cuerda, ¿verdad? En algunos casos van a ver ahí en la forma B aparece la sexta cuerda sol que se toca en el tercer espacio, ¿verdad? ¿Sí? La melodía, digamos, está, si ustedes miran finamente, está, digamos, desde el punto de vista rítmico, su textura rítmica, es de tres tiempos. Sin embargo, en algunos compases aparecen de cuatro tiempos, porque en algunos casos las músicas necesitan a veces apoyarse sobre una simetría de tres tiempos y a veces con algún compás de cuatro tiempos. Esto pasa y suele llamarse en música, se le suele llamar en forma popular, se le dice compases rengos. Antes se le decía simplemente compases raros, como suele pasar en algunas músicas. Muchas músicas de cine tienen, por ejemplo, compases de cuatro mezclados con tres y en algunos casos de cinco tiempos, que es una cosa rarísima, pero sin embargo ocurre. Y muchos autores, incluso intérpretes musicales exquisitos, de música popular como Rafael, Perales, el mismísimo Roberto Carlos, utilizan canciones donde tienen compases de cuatro tiempos, casi toda su canción y cada tanto un compás de tres tiempos. Una canción de Perales. Tiene, por ejemplo, compases de tres y de cuatro. ¿Por qué? Porque según la figura de la textura literaria no coincide plenamente con la música que está pensada, entonces a veces le falta un tiempo o a veces le sobra un tiempo. Me van entendiendo, ¿verdad chicos? Ya cuando estemos en la forma presencial lo van a entender con más exactitud. Recordemos que la figura en guitarra y en violín, violonchelo, todos los instrumentos de cuerda, laud, mandolina, cítara, todo eso que les nombré ahí, o charango, para los que tengan un charango, recordemos que cada cuerda hacia abajo lleva un círculo con un número que es el número de cuerda y hacia arriba el espacio para que la nota sea la nota precisa que se debe tocar para este caso. Ahora enseguida, cuando ya pueda mostrarles la imagen, ya lo van a ver en guitarra, cosa que no pude hacerlo porque tuve un pequeño inconveniente en la parte técnica. Entonces vamos a continuar y por favor, es muy importante que escuchen los audios y tomen nota, siempre es muy importante escribir algunos datos para que los tengan siempre precisos. Un abrazo, un saludo para todos, estamos en contacto en la tarde de hoy. En fin, una melodía realmente magnífica, maravillosa, que nos da, digamos, en el marco de esta disciplina tiene una exquisitez muy especial, digamos, en todo lo que significa comprender una melodía de este calibre, de esta calidad, como les decía en la clase pasada, donde normalmente en esta obra, y en toda la obra de Debussy, digamos, las notas no tienen el mismo desarrollo, ni el mismo orden que suelen tener músicas como pasan en el clasicismo, sino es como que los órdenes, digamos, están diferentes, están cambiados, la inercia que lleva la melodía es un poco diferente, ¿verdad? En la actualidad, supongamos, si yo tocara una melodía, por ejemplo, como esto, entonces, la misma melodía, el que está escuchando va sugiriendo, digamos, cómo va a ser el desarrollo de esa melodía, ¿verdad? Lo mismo pasa con la música nuestra, ¿verdad? Hay como una inercia que nos lleva a entender lo que está pasando con esa creatividad, ¿no? De estos autores, en este caso, digamos, este señor, digamos, rompe con las normas típicas del orden de las notas musicales, entonces, es como que crea un ambiente, una atmósfera muy especial. Así que, listo, vamos a comenzar con la explicación, digamos, de las partituras que le hemos preparado, ¿verdad? Para el día de hoy, para la tarde de hoy, que ya, algunas cosas ya les expliqué por anticipado, mientras solucionamos los problemas técnicos. Así que, ahí estamos, ya nos estamos comunicando para la explicación, ¿sí? Gracias. 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 En la lámina siguiente, ¿verdad? Forma B comienza con el Fa sostenido de la primera cuerda y el Sol de la primera cuerda, cada uno en sus respectivos espacios. El tema en sí comienza ahí, ¿verdad? Con el Fa sostenido. Ese Sol que vemos ahí, ese sí que son estos están al aire, no tienen un numerito. Acá, bueno, este re de la segunda cuerda, omití ponerle acá arriba el número 3. O sea, me faltó el número 3, que es el espacio de la segunda cuerda, tercer espacio. Y este LA de la tercera cuerda Omití acá el número 2 O sea, el RE de la segunda cuerda va en el tercer espacio El LA de la tercera cuerda va en el segundo espacio O sea, acá arriba tienen que poner 3 y 2 Bien, sigue la melodía, ¿verdad? Vemos ahí este sector Bueno, tengo un SOL de la sexta cuerda Que es en el tercer espacio de la sexta cuerda Ese SOL es el tercer espacio de la sexta cuerda Vale decir que viene a ser este SOL Que ven ustedes ahí Luego tenemos un FA de la cuarta cuerda Que es ese que está acá, que estoy mostrando Que es este FA que aparece ahí Luego tengo este MI Bueno, eso está al aire, es esta cuerda Este SI que es de la primera cuerda En el séptimo espacio Si la cámara me sigue, ahí está Séptimo espacio ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Bien, entonces, de esa manera Como les explicaba, van desarrollando la melodía De esta primera parte de la melodía ¿Verdad? Con las respectivas notas Las cuerdas en el círculo Los espacios hacia arriba Acá también omití, acá en este sector Digamos de este compás Tengo un LA de la quinta cuerda El MI está al aire El DO lleva el número 1 arriba Y el LA de la tercera cuerda El número 2 arriba Entonces, 1 y 2 Al repetir el video Se van a dar cuenta Lo que estoy explicando ¿Eh? ¿Eh? ¡Gracias!